Donde delirios sonrientes, brotarán millares vi Donde palpitarse en ti, llenas de afecto profundo Cosa chica para el mundo, pero grandes para mí Donde el aire perfumado está de risas escrito Y donde en cada pastito hay un recuerdo clavado Otra pena que mi pasado con colores de amapola Entusiasmada en arbolar y que siempre que la miro Dejo sobre ella un suspiro Para que no esté tan sola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!